Hola, soy el chef Jorge Álvarez y en esta ocasión vamos a preparar un agua de chía con una hierba que es muy especial ya que aparte es energética, aparte también ayuda para la diabetes y aparte también ayuda a la digestión que se llama hierbabuena. Obviamente no es mexicana, es de origen asiático, pero bueno, vamos a preparar esta agua deliciosa para acompañar nuestras comidas en casa y también vamos a ver cómo podemos hacer negocio para poderle sacar provecho a nuestra agua. Entonces necesitamos agua, necesitamos la hierba, la hierbabuena obviamente, hay que buscarla que esté bien, que esté fresca, que no esté oscura. También vamos a ocupar chía, es de origen prehispánico, esta también nos ayuda a la digestión y también es bien importante, tiene omega 3 y omega 6, que nos ayuda al envejecimiento celular. Y vamos a ocupar un poco de colorante, nada más para darle un toquecito porque el agua queda blanca y acuérdense que el color es bien importante cuando nosotros queremos degustar algo, eso nos atrae, como las abejas, como las mariposas, como todos los insectos. Y también vamos a preparar un jarabe con azúcar morena y agua. Yo siempre hago esto, regularmente las aguas no les ponen jarabe, le ponen el azúcar directo y el riesgo que se corre es que en el fondo quede el azúcar sin disolverse. Yo primero voy a preparar un jarabe para preparar nuestra agua de chía con hierbabuena y lo primero que vamos a hacer es una infusión y lo vamos a hacer con ayuda de esta olla. Nuestra hierbabuena tiene que estar bien lavada, recuerden que es una planta que está a ras del suelo y que tiene mucha tierra, es bien importante poner mucha agua para que la hierba flote y la dejamos ahí reposar, dejándola reposar se asienta la tierra y obviamente tenemos ya nuestra hierbabuena limpia, es bien importante darle dos enjuagadas como mínimo. La voy a vaciar aquí en nuestra olla, con todo y las ramas, no le estoy quitando nada de ramas y le vamos a poner el agua para hacer una infusión. La infusión tiene que ser a fuego bajo, no hay que dejar que hierva tanto porque si llega a los 96 grados o a los 100 grados, a esa temperatura se pierden los aromáticos y se pierden las propiedades de la hierbabuena. Ahora vamos a preparar nuestro jarabe, recuerden que tenemos varios tipos de azúcar, yo voy a ocupar azúcar morena, podemos ocupar azúcar blanca, la cualidad de la morena es que es más barata y aparte nos da más dulzor. Y eso lo voy a hacer con ayuda de este recipiente, lo voy a poner al fuego, agua. Es bien importante que nada más lo dejemos al punto donde se haga miel para que esa miel obviamente se pueda diluir perfectamente con nuestra agua restante y la voy a llevar al fuego para tener este jarabe y lo dejamos enfriar y una vez que esté frío ya lo vaciamos a nuestra preparación. Ya tenemos nuestra infusión y ahora vamos a preparar nuestro agua con este vitrolero que yo se los recomiendo mucho porque aparte de conservar la temperatura, es muy práctico, no pesa y es fácil de desinfectar. Nada más hay que tener mucho cuidado a la hora de lavarlo, que no le vayan a poner cloro porque obviamente las cosas con ese desinfectante es muy fuerte, entonces siempre nada más jaboncito, ligero, dejarlo escurrir muy bien y obviamente tenerlo siempre embrocado, es tenerlo boca abajo para que escurra el agua y bueno, esto lo vamos a poder ocupar. Hay también vitrolero que tiene tapa rosca y eso nos va a ayudar a que no tengamos una contaminación, ya sea en el negocio, ya sea en la calle o en la propia casa y eso nos ayuda a que lo mantengamos de una manera higiénica. Ya tenemos nuestra agua aquí, vamos a poner el limón. Primeramente pongo el limón porque la reacción de la chía siempre es como una sustancia ácida. ¿Qué va a hacer la chía? Se va a defender y va a soltar un musílago, que ese musílago nos ayuda a la digestión y aparte ayuda a la digestión, tiene omega 3 y omega 6, recuérdenlo. Lo voy a mover un poco. Y ahora voy a poner mi jarabe. Vean qué práctico es, porque no tengo problemas de que el azúcar se asiente. Ya está disuelta. Y ahora vamos con la infusión de la hierbabuena. Ya dejé que enfriara. Y finalmente le vamos a poner unas gotas de color, color vegetal, es comestible. Le pongo de 8 a 10 gotas, para que le dé un poquito de color, porque regularmente el limón no da color. Siempre pensamos que el limón nos va a dar un color verde y no es así. Lo voy a meñar muy bien. Y lo voy a probar de sabor. Y aquí tengo un vasito con hielos. Vean que queda de un color verde ligerito. Nos va a ayudar a la digestión. Es nutritivo, es fácil de hacer. Y aparte el costo es muy bajo. Es casi 2 pesos un vaso de 250 mililitros. Y bueno, esto es Anforama, todo para tu cocina. Soy el chef Jorge Álvarez. Y vive la vida con sabor. Salud. Amforama, todo para mi cocina. Amforama, todo para mi cocina. Amforama, todo para mi cocina. Gracias.